La Dama de Elche es una escultura íbera realizada en piedra caliza entre los siglos V y IV a.C. Se trata de un busto que representa una dama ricamente ataviada cuyo rostro muestra unas facciones perfectas. En la cabeza lleva un tocado compuesto por una tiara cubierta por un velo, una diadema sobre la frente y en los laterales dos rodetes que enmarcan el rostro y en los que iría recogido el peinado. La espalda y los hombres aparecen cubiertos con un manto que en su parte frontal deja al descubierto tres collares con anforillas y portamuletos pendientes de placas e ínfulas a los lados del rostro y una fíbula que cierra la túnica. En la parte posterior posee una oquedad que sugiere su posible uso como urna funeraria. Originalmente estuvo policromada y con los ojos rellenos de pasta vítrea.